Poco a poco se está rotando, de vida no se acaba, tú me dejaste ir a la vida. Poco a poco se está rotando, siento solo mi corazón. Poco a poco se está rotando, de vida no se acaba, tú me dejaste ir a la vida. Poco a poco se está rotando, de vida no se acaba, tú me dejaste ir a la vida. Poco a poco se está rotando, de vida no se acaba, tú me dejaste ir a la vida. Poco a poco se está rotando, de vida no se acaba, tú me dejaste ir a la vida. Poco a poco se está rotando, de vida no se acaba, tú me dejaste ir a la vida. Poco a poco se está rotando, de vida no se acaba, tú me dejaste ir a la vida. Poco a poco se está rotando, de vida no se acaba, tú me dejaste ir a la vida. Poco a poco se está rotando, de vida no se acaba, tú me dejaste ir a la vida. Poco a poco se está rotando, de vida no se acaba, tú me dejaste ir a la vida. Poco a poco se está rotando, de vida no se acaba, tú me dejaste ir a la vida.